Hubo un intento de asalto a una camioneta de valores en el centro de Apisaco, a unos pasos de la presidencia municipal. Varios sujetos armados dispararon contra los custodios de Cometra para llevarse el dinero que acababan de sacar de una sucursal bancaria. Uno de los guardias resultó herido. Además, dos presuntos delincuentes fueron detenidos. Vea y escuche usted. ¡Gracias!